Ya de antes a la mañana cuando comunicamos, incluso salió en un medio nacional, en Infobae, salió una nota, eso replicó en todo el mundo y la verdad que se nos colgó la página en un momento y no se podía ingresar, por eso había gente que nos comunicaba que no podían ingresar, le pedía usuario y contraseña y era porque por defecto la página al estar tan desbordada tiraba el impedimento de acceso. Bueno, eso se resolvió durante la tarde, pusimos nuevos servidores para hacer frente a ese requerimiento, desde el momento, como decís vos, en que se ordenaron las claves y se ordenaron los accesos por nivel y por modalidad, eso nos permite ver que hubo un gran interés para entrar de docentes, de familias, muchas familias, que nos han comunicado con nosotros, que estoy acá con mi hijo, estoy viendo cómo es esto y preguntan y creo que es una oportunidad.